Bueno, Juanchi, viendo la torada, viendo las terneras, para este séptimo remate que tienen los cerritos con ustedes. Sí, estuvimos, bueno, vos estuviste con nosotros recorriendo, mirando un poco todo, la hacienda está muy linda, los cerritos nos siguen sorprendiendo, no sorprendiendo, pero sí gratificando siempre con la hacienda bien presentada, con todo muy lindo, con la calidez que nos brindan siempre, así que bueno, estamos esperando este séptimo remate con optimismo, contentos porque el clima nos ha acompañado, contentos porque la plaza ha subido, así que bueno, esperemos andar normal, bien, la idea siempre de la cabaña, y nosotros también la tenemos, es tratar de andar en valores normales, razonables, que vengan muchos compradores, que la gente puede elegir, creo que la torada está muy linda, así que bueno, esperemos andar bien, que sea un año positivo. Toros, terneras y también el acompañamiento de la gente de las blancas. Sí, importantísimo siempre el acompañamiento de las blancas del Finagro, que bueno, es de más decir cualquier acotación que uno pudiera decir de parte de ellos, una cabaña de primer nivel, casi te diría mundial prácticamente, es argentino sin duda, es una hacienda muy reconocida, muy linda, así que bueno, es todo acorde, viste los toros, las vaquillonas, las terneras también muy lindas, y ya te digo, la calidez, la presentación de los animales, el lugar, siempre nos reciben con mucho cariño, así que bueno, esperemos estar también a la altura de las circunstancias, la firma martillera y los compradores, y bueno, que sea todo armónico como nos viene saliendo siempre. Recordanos la fecha, plazo de pago, aquí en las instalaciones del campo. Sí, bueno, el día 11 de septiembre, como siempre, siempre hacemos el almuerzo y a continuación la venta de los toros, otros años hemos vendido las terneras tipo a las 12 del mediodía, y los toros Bradford, y después vendemos lo que es la torada, a Berdinangus y Hereford, los plazos de pago vamos a vender con 90 días, como se vende siempre, y bueno, en algunos casos también se reparten esos 90 en 6 cuotas, si alguno lo prefiere, arrancando los 30 días, pero siempre el pago es de alguna manera conversable, tanto con la firma como con la cabaña, son gente muy liberal, gente muy vendedora, las condiciones también, los toros se venden puestos en el campo del comprador, siempre eso lo viene haciendo la cabaña desde que arrancamos, se los lleva a los toros cuando el cliente quiera, en el momento que él disponga, siempre se cuadra de alguna manera, pero no es que los toros se mandan de prepo, digamos, sino que todo es conversado, y bueno, a mí me viene mejor este de fecha, o esta otra fecha, vamos a ver, qué sé yo, eso se va haciendo en los próximos 10 días del remate, y cuando está todo medio acomodado, y se empiezan a sacar las guías, a funcionar, pero es una gente, la familia Casado y Gustavo Pujanes que están, y bueno, Pepe Villar, Coqui, toda la cabaña, y la familia, de alguna manera lo hacen esto con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho cariño, nosotros de la firma también tratamos de estar en esa misma sintonía, y bueno, la verdad que es un placer, porque es una hacienda linda, una hacienda que gusta, una hacienda que no tenemos reclamos por parte de los compradores, por los toros, hay mucha selección por parte de los toros, cuando vos llegás acá y ves los toros, ya han quedado un montón en el camino por diferentes motivos, algunos hasta por malo, me acuerdo que hace 3, 4 años un toro, casi de los más lindos, no se lo metió en un remate, por decir, mirá, ese es arisco, no queremos tener un problema, así que hay mucha selección, hay mucho esfuerzo, hay mucho gasto atrás de todo esto, mucha pretensión, mucho esfuerzo genético, andar por las cabañas, andar por los centros de inseminación, a vos te consta, Mauricio nos hemos visto algunas veces, siempre eligiendo, siempre tratando de aspirar a lo mejor, y bueno, en el momento de la venta eso se ve y de alguna manera es la alegría de ver que eso de alguna manera se plasma.